La regla es... Si los dos números son positivos... ...del mismo signo... ...se suman... ...y se pone el mismo signo. Como aquí hemos visto, con 5 más 3... ...se suman, los dos son positivos, más 8. Y menos 5 menos 3... ...los dos son negativos. Se suman sus valores absolutos, es decir, 5 más 3... ...son los valores absolutos de menos 5 y menos 3... ...y se pone el mismo signo, menos 8, lo veo... ...menos 8, más 8. Y ahora, si tienen distintos signos... ...se restan... ...y se pone el signo del mayor. El mayor es el valor absoluto, ¿no? Sí. 5 menos 3... ...este es más 5, este es menos 3... ...tienen distintos signos... ...se restan 5 menos 3, 2... ...se pone el signo del mayor en valor absoluto, que es más 5, más 2... ...esto es más 2. Ahora si pongo 3 menos 5... ...lo resto... ...5 menos 3, 2... ...pero aquí el mayor es negativo... ...por tanto esto es menos 2. Lo mismo que sale usando la escalerita... ...pero yo... ...yo es que lo veo. No necesito ni la escalera ni reglas... ...yo lo veo. Lo veo en la cabeza. Yo tengo la escalera programada en la cabeza. Entonces cuando veo dos números... ...sé si me va a dar positivo o negativo... ...y pongo el signo... ...y luego lo sumo al resto. ...y va a dar la zona que se va...